La muerte de tu hija cambia todo, todo, todo en tu familia. Y para mí también, pero para comenzar aquí en Ciudad Juárez con casa amiga, observo que me da tanta fuerza y tanto sentimiento positivo que me gusta de nuevo mi vida. Bueno, en este año van aproximadamente 40 mujeres asesinadas. Desafortunadamente la situación que viene después del 2008, que se desata la guerra entre los cárteles y la guerra del supuesto, esta guerra del gobierno contra el crimen organizado, lo que empieza a ver, Pablo, es una situación de ejecuciones de mujeres. Entonces muchas de las investigaciones que se han seguido han ido muy claramente a criminalizar estos casos. El tamaño de tragedia que ha vivido Juárez a partir de la militarización no tiene precedente en la historia reciente ni del país y yo estimo que ni de Latinoamérica. El número de víctimas hasta ahorita desde 2006, perdón, desde 2008, es arriba de 11 mil homicidios. Bueno, yo creo que el tema, y te lo voy a decir porque siempre lo digo, el tema de la violencia familiar en la ciudad, yo creo que es un tema bastante crítico. Es un tema que hemos venido arrastrando por años, que han subido las estadísticas enormemente. No hay una mejoría sustancial en Juárez debido a que los problemas o las circunstancias, mejor dicho, que han llevado a que Juárez sea una ciudad violenta persisten, se mantienen y se expanden a otras partes del país. La violencia familiar que tiene que ver no solo con violencia física, sino con violencia sexual, y donde no solo la recibe la mujer, sino los niños y las niñas, y que lleva a otras desencadenantes, ¿verdad?, a destrucción de las familias, al uso de drogas, al vincularse con otras personas que te brindan lo que no te brinda tu familia. Ese es un punto crítico que no se ha trabajado en Ciudad Juárez y que tiene años. Me siento muy contenta de estar aquí. Y antes he pensado, ¿qué voy a ver? Tengo que viajar a la ciudad donde fue asesinado mi hija, Esther. ¿Eso es necesario o no? Yo no sé. Pero visitar a Casa Amiga y ver cómo trabajan con tantas mujeres, cómo las mujeres cuentan sus historias y cuentan que no más tienen angustia y que se sientan mejor y más fuertes, me da tanto sentimiento muy bueno, buena, que sí, estoy muy contenta de estar aquí. Y ayer fuimos al edificio Justicia para erradicar violencia en contra de las mujeres. Y también pienso que es muy bien que el gobierno toma su responsabilidad de cuidar a sus víctimas que hay así, con justicia, con ayuda médica y con ayuda social. Por eso me siento muy contenta. Pienso que para las mujeres en México es muy importante reconocer su historia, pero con los ojos de una mujer extranjera como yo. Entonces yo veo una conexión fundamental entre activismo y compromiso internacional, organización local y el funcionamiento del gobierno. Aquí ha sido muy determinante el papel que ha jugado la Embajada de los Países Bajos. En primer lugar, porque para ellos ha sido fundamental de decir, este caso tiene que resolverse, porque es una ciudadana de Holanda. Y siempre han estado ellos haciendo gestiones, preguntando, incidiendo, o sea, es algo como ellos ahí lo tienen como algo trascendental, importante. Vengo de la Holanda, en que es un país en que la policía funciona y hace su trabajo. Y sí, aquí es un país en que hay leyes, pero no funcionan, no hace nada con estas reglas. Y por eso pienso que es muy importante que la gente aquí leen cómo es en otros países, quizás. Creo que ha sido muy buena Malcuerna, la Embajada, la familia y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, para decir, aquí está el caso. Y yo siento que la cooperación internacional, el esfuerzo de grupos y organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales, de fuera, a su vez son muy importantes para el apoyo económico, pero también, digamos, moral y político, a estas organizaciones sociales locales que presionan al gobierno para que hagan bien su trabajo. Me doy cuenta que para mí es más fácil hablar en Holanda sobre la injusticia con estas mujeres que para ellas en México y ni hablar de Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.